Música Para el 7333 Afirma, acá, ruta 9-27, tengo la mano en la Ayer, ¿no está por jugar? ¿Para dónde va, voces? 6-9 Quiero abrir para la vía, se está yendo ¡Jeje, no me ganamos, no me ganamos! Dice, ahora tengo la vano, quizás no, Eva, Inés ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Será la fuga a pie! ¡Ya tenemos la camioneta! ¡Gracias! 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 ¡Ya lo tenemos! ¡Suscríbete al canal!